Ahora estamos en un comercio que vende solo golosinas. Es como una especie de shoppingcito de golosinas, de todo tipo. Y de todas partes también. Ahí está, golosinas. Jack Daniel. Obviamente que han de ser con alcohol para adultos. Japonesas, coreanas, yo que se que. Palomitas de maíz, de distintos lados. Paletas. Collares de golosinas, de caramelitos. Pulseritas también. Algón de azúcar. Peluches con forma de dulce también. Y de rosquillas. Hay chanquilletas también con dibujitos. Y esos bollones como con gomitas y golosinas tipo Rocklets y demás. Una con un gorro de conejo ahí. De coneja mejor dicho. Muy lindo comercio para los niños. ¡Gracias!